hola bienvenidos a mi canal cocinando con dilma masterchef en esta ocasión prepararemos una deliciosa receta vamos a preparar unas deliciosas tortillas de pera para estas tortillas vamos a utilizar los siguientes ingredientes vamos a utilizar 100 gramos de harina de trigo 100 gramos de avena vamos a utilizar 400 gramos de pera está pelada y rallada vamos a utilizar tres huevos vamos a utilizar un poquitico de polvo de hornear sal 30 mililitros de aceite de oliva para hacer nuestras deliciosas tortillas bueno entonces vamos a empezar con el siguiente procedimiento para hacer estas tortillas entonces cogemos cogemos una taza como ésta y en esta taza vamos a agregar los ingredientes secos vamos a utilizar vamos a agregar la avena vamos a agregar la harina de trigo y vamos a utilizar el polvo de hornear vamos a utilizar sal un poquito porque como a como tienen va a tener pera entonces van a quedar como entre dulce y saladito entonces menos al más dulcecito vamos a agregar vamos a revolver una vez está esto revuelto le vamos a agregar 400 gramos de pera está rallada a esta preparación no le vamos a agregar agua porque la pera contiene agüita los huevos pues también son húmedos y pues el aceite de oliva igual entonces no vamos a utilizar agua y revuelvemos después de esto vamos a agregar el aceite de oliva y por último vamos a agregar tres huevos y ahora sí vamos a revolver entonces según como nos quede nuestra masa si nos queda muy húmeda pues le vamos a agregar otro poquito de de avena o de harina de trigo o de harina de trigo estas tortillas son muy deliciosas las podemos comer en vez de pan en vez de arepa y van a quedar muy deliciosas estas arepas las tortillas van a ser asadas y las vamos a hacer con rodillo y bien delgadas aquí como está un poquito mojado pues le cabe otros 100 gramos de de harina de trigo entonces ya regresamos y bueno ya si es como nos quedó nuestra nuestra masa para hacer nuestras tortillas no tiene que quedar dura sino más o menos pues blandita no tan blanda y pero tampoco tan dura, porque esta masita la vamos a dejar aquí por el espacio de unos 15 minutos o media hora que se nos compacte otro poquito más, mientras tanto vamos a prenderle a la cacerola para que se vaya calentando para hacer nuestras tortillas, esta masa la dejamos aquí un ratico que se repose y cuando ya está reposada, como no sé, media horita, esta masa se va a elevar un poquito y va a quedar lista para hacer nuestras tortillas, entonces ya regresamos bueno, entonces ya pasó media hora y ya nuestra masita ya quedó más manejable como lo pueden ver entonces ahora nos untamos la mano con un poquito de harina le agregamos harina a nuestro mesón y vamos a coger un poquito de masita y entonces vamos a empezar a hacer nuestras tortillas con un rodillito que tengamos a mano y empezamos a hacer nuestras, nuestras tortillas que nos queden bien delgaditas para esta masa le agregamos, eran 100 gramos, resultamos agregándole 300 gramos de harina porque como teníamos 400 gramos de pera, entonces necesitaba más cantidad de harina ya si quieren hacer menos, pues entonces le agregan menos pera para que queden menos cantidad de tortillas pero si no pues se le agregaron 300 gramos de harina para 400 gramos de pera para que nos queden bien redonditas cogemos un moldecito así como este que tengo acá y las hacemos así y si no pues si no hay un moldecito pues como con un platico bueno puede ser con un plato, pueden ser con una taza volteamos la taza y con un cuchillito le hacemos y si no pues así y así es como nos quedan delgaditas y así las vamos a colocar en nuestra cacerola pero entonces vamos a hacer más entonces volvemos y cogemos así cogemos y le echamos harina cogemos y las hacemos, si las quieren grandes, si las quieren pequeñas eso así como las quieran hacer y le vamos agregando harina y así es como van quedando nuestras deliciosas tortillas de pera con avena muy nutritivas y muy saludables y también le agregamos aceite de oliva pues para que sean más dietéticas y no las podamos comer sirven para nuestros desayunos una vez tenemos la cacerola ya lista como lo pueden ver acá entonces vamos a agregar nuestra tortilla cogemos nuestra tortillita y la colocamos ahí como pueden ver, a fuego lento la dejamos por espacio de 15 segunditos y le damos la vuelta y así vamos a hacer todas y las colocamos a fuego lento ya regresamos cambiamos el sartén por un asador para que nos quepan más y así es como nos están quedando como lo pueden ver están quedando muy bonitas entonces aquí así nos caben más entonces vamos a seguir haciendo más y regresamos bueno entonces seguimos echando más tortillas en nuestro asador estamos echando de a cuatro tortillitas y así es como nos están quedando así de a cuatro nos rinde más y así es como nos están quedando nuestras deliciosas tortillas entonces ya regresamos para el resultado final bueno ya vamos a acabar con nuestras tortillas y ahora vamos a hacer con la masa que me quedó porque ya hicimos hartas pequeñas ahora voy a hacer unas grandes como pueden ver acá hay una grande esa la hice con el molde con un plato entonces así mismo vamos a hacer eso las botas y ahora vamos a hacer eso bueno y así es como quedaron nuestras deliciosas tortillas de avena con harina de trigo y con pera como lo pueden ver se ven muy ricas muy deliciosas espero que esta receta la hagan la compartan dale like y suscríbete para más videos y para más recetas también hicimos unas grandes como lo pueden ver estas tortillas las se pueden rellenar con lo que quieran esta la rellene con un dulce de pera y con queso como lo pueden ver se ven muy rico entonces las pueden rellenar con carne con queso con dulces de lo que prefieran y así es como quedaron entonces espero que esta receta la hagan y la compartan dale like y suscríbete para más videos y para más recetas hasta una próxima oportunidad amigos adiós y y y y y Gracias.